Hay veces que no puedo Vivir con este sello que yo tengo Que tengo para ti Con este sello siento Como quiero sentir más de tu amor De tu amor Señor con tu amor Me siento feliz Por eso te amo Por eso te amo Te tengo aquí En mi corazón Por eso te amo Por eso te amo Te tengo aquí En mi corazón En mi corazón Hay veces que no puedo Vivir con este sello que yo tengo Que tengo para ti Con este sello siento Como quiero sentir más de tu amor De tu amor Señor con tu amor Me siento feliz Por eso te amo Por eso te amo Por eso te amo Te tengo aquí En mi corazón En mi corazón Te amo 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 Gracias.